No sé cómo ha sido, ¿qué? Mira, Lunita, todo lo que te pasó a vos fue una mierda. Pero todo eso no puede ser gratuito. Así que prepárate, ¿eh? Porque todo lo que se viene ahora para vos va a ser bueno. Ojo, ¿eh? Vamos cuatro, volvemos cuatro. O sea, es lo bien que me hizo volver a trabajar. Vero todo más claro, más luminoso. ¿Vos tenés un hijo? ¿Por qué querés saber? Es solo por curiosidad. Sabía que detrás de todo este cambio había una chica, lo sabía. ¿Qué hora te dije que venga? Creo que me necesita y siento que Dios me la puso en el camino. Dios usó visiones para comunicar verdades importantes. Los beneficiarios fueron abrumados por la gloriosa visión que estaban viendo. Salva, yo puedo ayudar. ¿Quieres ayudarme? Tú no preguntes más. Te voy a buscar, te voy a hacer cagar fuego, ¿me escuchaste? Se escapa el blindado. Tranquilo, que tú es un tanque. ¡Eh! ¡Brendá! Nos vamos. ¿Qué carajo hablas? Yo no sé si creo mucho en Dios, pero sí creo en esa frase que dice que Dios se manifiesta de maneras misteriosas. ¡Cármate, cálmate! La paz sea contigo.